Vamos a continuar aquí con otro bonito juego que todos nos vamos a jugar. Ahora la prenda la prenda es querida la prenda Hija de Reynolds! Toma! Marvin se quedó. Es que la prenda se abraza. Sí, Marvin se quedó. Marvin se quedó... No, pero la abraza se quedó. ¡Aquí va a la tierra! ¿Y el agua a quién iba a venir? ¡No, no! ¡Ay, ya! ¡Está volando! ¿Cómo dice? ¡Soy la lucha la helada del rey! ¡No sé quién! ¡Pero que está en la lucha! ¡Pero que hace para la sangre! ¡Ya se movieron! ¡Vaya ahí! ... 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 … ... ... ... ... ¡Renel, Armin! Hábanse más payasitos. Ustedes digan que yo soy la viudita. Yo soy la viudita. El viudito va a caer, es la viudita. Hábanse más payasitos. Recoge la rama, y la rama recoge la flor. ¡Ay, será mi amor! Y cualquiera la rama se levanta. La tabola va a tener ya. Escucha, no tienes que dar vuelta. Yo soy la viudita. Yo soy el viudita. ¿De vuelta? La viudita, Eva. Sí. Háganla con la camisa. Yo soy la viudita. Yo soy la viudita, la hija del rey. Yo quiero casarme, pero marido con quién. ¿Y qué más sigue? Ahora esta prenda. Ahora esta prenda la prenda. Querida, querida, querida. La prenda, la prenda, querida, la prenda, la prenda, la prenda, la prenda, la prenda, la prenda, querida, 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 querida. ¿Y después qué dice? Tienes que decirle, hija, Andrés. Si yo tengo que abriría a abrazar a alguien, no. 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 La prenda la prenda la prenda, la prenda. La prenda, la prenda, la prenda, la prenda, la prenda, la prenda, la prenda. La prenda, la prenda, la prenda. Querida, querida, querida. Ali allez. öl-la... cómolva el rey ¿Hано acá aquí adentro? Yo soy la viudita, la viga del rey. Quiero casar, pero no hay yo con quién. La prenda, la prenda, la prenda querida, 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 la prenda querida. Cuando cierren, por el querido del rey. ¡Venga al rey! ¡Venga al rey! Soy la única viudita. Soy la única viudita. ¡Venga al rey! ¡Venga al rey! El pecho de mi santa linda sentado en el bosque Cuando el chubisco recoge la banda y la llama recogen la flor Ahí será mi amor Me hinca al cielo de la mano y me levanto sobre la flor Me hinca al cielo de la mano y me levanto sobre la flor Yo soy la viudita, la hija del rey Me quiero casar y me encuentro con quien Ahora esta prenda, ahora esta prenda, la prenda querida La prenda, la prenda, la prenda querida La prenda, la prenda, la prenda querida La hija del rey ¡Ya! ¡No va a votar! ¡No va a votar! Es que nadie le va a chinear, va a querer Ella esta grandota Vaya, ¿Ahora quien? La niña de allí ¿Y después que tal se pasamos a don Alfredo? ¿Ya va a pasar? Pues si, si, que pases de la viudita A la pinta, sentado en medio limón Con el chusto recoge la rama, la rama, la flor, el amor Ahí será mi amor, me hinco de la mano, me levanto sobre la flor Me hinco de la mano, me levanto sobre la flor Yo soy la viudita, la hija del rey Me quiero casar y no hay un conje La prenda querida, la prenda La prenda, la prenda, la prenda, la prenda, la hija del rey Y yo le he comido el rey Otra vez ¿Por qué no quieres quedar de vuelta? Porque todo feo canta, es que va a ser la viudita más esperada Yo no puedo cantar también Si, eso es cierto, eso, ¿para qué le vamos a discutir? En medio, en medio Más pa' acá, más pa' acá Más pa' acá, que ahí es mucho sol Ah, vaya Es mucho sol, uy, me está quemando este solado Me fríe Pájaras pintas sentadas ¿Por qué me dicen así? Recoge la rama y con la rama recoge la flor Me hinco Me levanto sobre la flor Me hinco al pie de la mano y me levanto sobre la flor Ay, se da a mi honda Ya, ya no me vas a seguir cantando, pues No Si, a mí me va a gustar Cante ustedes Nos vamos a sacrificar ahorita A ver, don Alfredo Yo soy el viudito La viudita Yo soy la viudita, la hija del rey Me quiero tomar Ni bailar La prenda, la prenda La prenda querida La prenda querida La prenda, la prenda, la prenda, la prenda querida La prenda, la prenda, la prenda querida La prenda, la prenda, la prenda Ella le rayó el disco La prenda querida La prenda querida Ella le rayó el disco Sí, así estoy bien ¡Ah, hija del rey! No, lamentamos mucho que haya quedado de viuda. No me molesta la mano, le dio el hueso. Qué terrible. Qué nombre, qué muchos pelearon. Es que como estaban peleando a Lionel con el sapo. A ver, Marvin va. Oiga, Marvin. Va para el baño, va para el baño. Ahí va, ahí viene ya, ya viene. Va, entonces, hoy sí va a ser el último video. Sí, sí, sí. Va, entonces. Yo he sido aquí caminando, haciendo estos juegos. Esperamos de que se recuerde, porque se quede más de los que nos han jugado. Así es. Pues ahí, denle like si le gusta, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal. El Salvador y los Chapulines. El Salvador y los Chapulines, así es. Así que, hoy sí nos vamos a despedir. Y nosotros somos... El Salvador y los Chapulines. ¡Y así alentendé! ¡Y así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Y así! Gracias por ver el video.